Yo no quería porque esto es carne de cañón, esto es carnaza pura y dura, pero venga, ya está. Tanto mensaje por Twitter, tanto mensaje por WhatsApp, tantas tonterías en los grupos, vamos a hablar de ello. Sí, efectivamente, el tucutú de nuestra querida Leticia Sabater. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Yo es que sigo sin palabras. Cosas como estas son las que digo muchas veces que la gente que canta se tiene que sentir súper orgullosa del pedazo de don que tienen por la puta vergüenza que me parece lo que hace gente como esta tía. Es que, de verdad, no puedo con ello, o sea, ¿esto es normal? No te puedes esperar nada mejor de la canción cuando te estás dando cuenta que rellena la mitad de ella con el tucutú. O sea, ¿qué puedo decir en una canción que rellene tiempo? Me vean hacer el ridículo porque no me digáis que el baile no es la hostia, ¿eh? O sea, un baile, un baile, un baile. Ya está, vamos a dejarlo ahí, un baile. O sea, si eso lo considera alguien bailar, yo, vamos, sinceramente. ¿Qué coño es este baile? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Me lo puede explicar alguien? No lo entiendo. Me gusta como lo bailas y ese tucutú que tú tienes, tucutú, tucutú. A mí me gusta cuando lo mueves. Tic con culito, pum, pum, pum. Colita con colita, pum, pum, pum. Colita con colita, culito con culito. Ah, vaya, es que no es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo me pregunto, ¿la persona que está detrás de esta tía haciéndole la letra de la canción? Fabulosa, perroñosa, mierdera, que no tiene otro nombre porque es una puta mierda. Es que no tiene otro nombre, es una mierda. ¿En qué coño piensa? No sé, yo creo que no es buscando algo que merezca la pena escuchar. Yo creo que es, vamos a darle la letra más insulsa, estúpida, sin sentido ninguno, porque no tiene sentido ninguno. Vamos, ahí, dale a caña, el coche a tope. Creo que piensa en que le tiene que dar la letra más sinsentido del mundo, porque cuanto menos sentido tiene lo que dice esta tía por su boca, más ridículo es. Pero cuanto más ridículo es, mayor éxito. Moraleja, lo ridículo es exitoso. Flipante. Y ya está, si a fin de cuentas, ¿qué podemos esperarnos? Que con el tucutú el año que viene tengamos, no sé, otra promo de Stranger Things, por ejemplo. De verdad, yo pensaba que después de lo de la salchipapa no iba a encontrarme otra verdadera solemne porquería de esta tía, pero me estoy dando cuenta que sí. De verdad, es que no quiero entrar más al trapo porque ya sabéis que con estas cosas me encabrono bastante. Me encabrono bastante, luego me decís que soy demasiado ordinario, que soy muy bestia, pero es normal que sea bestia. Con cosas como esta tía haciendo el puto ridículo, porque no tiene otro nombre, es el puto ridículo, pues al final es normal que se te pongan los nervios de punta, todo de punta, y tendrán ganas de comerte a alguien. En fin. Para terminar, tengo que decir que estoy súper orgulloso del panorama de la música que hay en este país, y que solamente hay una canción actualmente que puede superar al tucutú de Leticia Sabatea. ¿Que cuál es? Esta.